Música Esto es por un futuro, esto es para que el día de mañana estos hijos de puta no se puedan seguir riendo de nosotros Viendo como mis compañeros trabajaban 7 días a la semana, trabajaban de 10 a 12 horas, que raro, que hacen a las 9 de la noche todavía trabajando Comentaros que ahí en Vizcaya estamos animados a tope, está más del 95% parado A nosotros nos avisaron que Telefónica bajó un 13,2% en bolsa Pienso que fue la mejor noticia que hemos tenido desde que empezamos la huelga y nos dimos cuenta que por ahí iban los tiros, ¿vale? Para nosotros los trabajadores ahora mismo de Telefónica ya no existe más la palabra imposible Porque todos somos uno y esta lucha nosotros vamos a ganar, señores Además, no solo que no nos metan en la mesa de negociación, dice no, podría hablar de que estéis en la mesa de negociación Pero no nos dejan estar con comisión y su UGP hablan, ¿eh? Para volver a abrir el conflicto del pacto este que han montado de pantomima Pero no nos reconocen en esa mesa como comité de huelga Con lo cual nos reconocen como un comité minoritario donde no tenemos ni voz ni voto Porque nos volverán los mismos cabrones de siempre a firmar otra mierda, ¿vale? Nosotros ponemos los muertos en este sector, ponemos los accidentes, ponemos los heridos, los despilos, lo ponemos todos ¿Qué sonidos para hablar de fuerte y de violencia? ¿Qué fuerte y qué violencia hemos ejercido nosotros? Más allá de la desobediencia civil y pacífica para defendernos Esto han intentado, creo que han intentado la reunión de hoy para meternos miedo y para dejarnos la moral Eso es lo que han intentado, eso es lo que han intentado hacer Y yo, yo sigo opinando lo que opinaba hoy al principio de la tarde Hemos obligado a Telefónica a sentarse una vez Y se va a sentar La obligaremos a sentarse dos veces ¡Aquí no se ha dicho eso! Hemos venido aquí a la inspección de trabajo para hablar con la jefa de inspectores de Cataluña Para pedirles que aceleren las denuncias que tenemos hechas a todas las empresas Contratas y subcontratas Y les hemos pedido eso, que hagan de mediadores Porque como nadie quiere sentarse a negociar con nosotros A ver si ellos les pueden hacer un poco de presión Y conseguir que de una vez se abra una mesa de negociación donde nosotros podamos estar presentes Si ellos no se sientan, nosotros tampoco paramos Por medio del presente escrito solicitamos mediación para solucionar el conflicto Que lleva más de un mes de huelga Con vulneración del derecho a la huelga y muchas denuncias pendientes en inspección Lo que tiene la obligación el gobierno de la Generalitat Es de sentar en una mesa a negociar de una puñetera vez A quien es el culpable de esta situación Y esos son Telefónica y todos sus secuaces Y estáis así los de Telefónica, pero están también los de Endesa Está la sanidad, está la educación ¿Y esto cómo lo vamos a parar? Firmando acuerdos del 1% Y firmando acuerdos donde además les da a las empresas la posibilidad de echarlos a los 6 meses Así vamos a arreglar las cosas La condición que les estamos planteando a UGT de comisiones es muy clara O apoyen esta huelga o que se aparten Después de sortir d'ahir de la reunión con Telefónica Los nervios están muy crispados La gente está muy calenta Y cal dir que si no se arregla esto Y estamos en medio de las elecciones Si no se arregla esto Esto se está complicando mucho Y yo no quiero saber ni cómo acabará esto Pero se ha de acabar Se ha de acabar y se ha de acabar bien Y hemos de hacer aquí una mediació Y han de obligar a la UGT a seure a Telefónica Que es responsable subsidiari de los contractes Encara que ellos no vulguin ¡Suscríbete al canal!